Señor Rayo, ¿es factible prohibir los desahucios durante la pandemia? ¿Se puede hacer? ¿Es factible? ¿Es realista? Factible es. Lo han hecho y lo pueden seguir haciendo. La cuestión son los efectos que va a tener esta medida y los efectos van a ser negativos para las personas que no estén ahora viviendo, que estén alquilando, que estén comprando o que deseen cambiarse de vivienda. Los que deseen acceder a una nueva vivienda, con esta medida lo van a tener muchísimo más complicado. Jaime Palomera, ¿es viable? ¿Se puede hacer? ¿Es realista prohibir los desahucios durante la pandemia? Por supuesto que se puede y, de hecho, voy a negarle a Rayo que se hayan prohibido. Insisto en que en cinco semanas, solamente en la ciudad de Barcelona, en el municipio, se ha desahuciado a 1.200 personas. Entre esas 1.200, 500 menores de edad. Naciones Unidas está diciendo no solo que se puede, sino que se debe. La relatora de Naciones Unidas dijo hace poco que la vivienda era la primera línea de defensa en la lucha contra la COVID. De hecho, hay una sospecha cada vez mayor entre diversos investigadores que básicamente lo que muestra es que, por culpa del hecho de que no se garantiza el derecho a la vivienda, el número de contagios está creciendo especialmente rápido en países como España. Lo que no puede ser es que se le diga a la gente, quédate en casa y que por la mañana una unidad, una brigada de antidisturbios, te venga a echar de casa. Y por responder también a lo que decía Juan Rayo respecto al hecho de que parar los desahucios vaya a provocar que se alquilen menos viviendas. Muy breve, por favor, Jaime. Esto no es así porque es que de hecho está pasando lo contrario. Los desahucios se han disparado en los últimos años por el hecho de que no se le ha puesto ningún límite al mercado. Como los precios han aumentado de una forma tan desmesurada, estamos hablando de subidas de hasta el 100%, pues de esos barros aquellos lodos y nos encontramos que ahora se están disparando los desahucios de una manera que no había pasado desde hace mucho tiempo.